Bueno, la verdad es que contenta, primero que nada por el triunfo, porque era algo que necesitábamos y bueno, después que me toque hacer un gol tan rápido también, es muy lindo, me genera mucha confianza, confianza hacia mí y confianza de mis compañeras que desde que llegué acá lo único que pensaban era que iba a hacer goles. Bueno, este segundo paso acá en Estados Unidos también es como una revancha a lo que no pude demostrar o los pocos minutos que tuve en Kansas. Muy feliz porque siempre ha sido un club en el que quería estar y bueno, cuando recibí la noticia dejé otras opciones de lado y creo que fue lo mejor que hice. Bueno, creo que Kansas me ayudó muchísimo desde lo físico de darme cuenta que aún podía ser mejor desde ese lado y bueno, ahora que estoy acá sé lo que puedo dar desde lo físico y en cuanto a lo técnico, bueno, he pasado por otras ligas que si bien juegan un fútbol diferente también me ha servido muchísimo para crecer. No, bueno, Marta es una gran futbolista pero más allá de eso es una gran persona, me ha recibido muy bien desde el primer día, bueno, he tenido un poco de relación cuando jugábamos en contra pero bueno, ahora es una compañera, la verdad es que me ayuda mucho el día a día, ayuda a todas las compañeras, es una gran persona y una gran capitana.